¡Suscríbete al canal! Con la jornada 3, la parte 2, que enfrenta a Legacy contra Vendettavik, así que vamos a ello. Salamos en 3, 2, 1, tiempo. Estamos en hielo y cromo, y tenemos en la parte inferior del mapa, de color amarillo, al Protoss, representando a la Vendettavik Community, eres Vendettavik. Y en la esquina superior derecha, de color rojo, también Protoss, representando al Clan Oscillatory Universe, tenemos a Legacy. Vale, hasta ahora todos mis castellos habían sido moviendo así la cámara demasiado por los bordes y demás, o con las flechitas demasiado y demás. He aprendido algunas cosas, así que espero que el castellos de hoy sea más fácil de ver, o sea, no dañe tanto la vista. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Tenemos por parte de Legacy su ya mítico Pylon Scout, con el que pierde bastante economía, pero que igualmente le previene de recibir un chis por parte del rival. Vendettavik está todo normal, todo tranquilo por su parte. Pylon Gate Scout... No, Pylon Gate Scout no ha mandado el Scout. Vendettavik está sin Scout. Está sin Scout y está tomando doble gas, mientras que Legacy está completamente normal con su gas. Gate en la puerta. Todo tranquilo para él. Vale, Vendettavik ya tiene doble gate. No estaba minando de ninguno de los dos gases, se ha sacado doble... Ah, ahora, por fin. Hace media hora que tenía este gas y no estaba sacando gas de ninguna de sus gaseras. Por fin ya se da cuenta de ello. Acaba su primer gate, pone Severnetic Score por parte de Legacy más de lo mismo. Severnetic Score y gate dentro de su base, así que no va a haber proxy por parte de él. Legacy, mientras que por parte de Vendettavik no hay segundo pylon dentro de la base. Así que vamos a ver por qué. Atentos, atentos al proxy, al proxy que se viene por parte de Vendettavik. Al proxy, vamos a ver si es un proxy robótica, si es un proxy Stargate, si está escondiendo una Twilight, si está escondiendo algo. Legacy está buscando por proxy, pero de momento no ha visto... Vamos a comprobarlo. No ha visto el... O sí que lo ha visto. No, espera. Ay, no lo ha visto, no lo ha visto todavía. No ha visto todavía el proxy de Vendettavik. Un proxy Stargate. Un proxy Stargate. Esto puede ser muy fuerte si el Legacy no llega a darse cuenta de ello. Puede hacerle un gran daño económico antes de que logre plantear siquiera cualquier tipo de defensa. Vendettavik ya está con el scout, pero justo llega el doble Stalker cronobusteado. ¿Y este pylon? What the fuck. Vale, llega a cancelarlo. Parece que era como una distracción o algo. Su puta madre. Legacy que va por un tercer Stalker. Todavía no tenemos tecnología por parte de Legacy. Legacy que estaba a punto de ver... Estaba a punto de spotear. Ya ha spoteado. Acaba de spotear el proxy. El primero de Oracle estaba siendo cronobusteado. Así que todavía no hay unidades por parte de ese Stargate. Se devuelve con los Stalkers. Se viene la agresión. Por parte de Vendettavik está enviando dos adeptas a apoyar esta agresión que iba a hacer con Oracle. Aunque ya va a ser defendido por parte de Legacy. Porque ya tiene los dos Stalkers posicionados. Ya no parece que vaya a haber ningún tipo de agresión efectiva por parte de Vendettavik. El Legacy que se expande igualmente aún conociendo que viene esta agresión. Se expande igualmente. Tenemos cuatro Stalkers por parte de Legacy. Que salen de posición. El Oracle se está colando. Se están colando los dos... Las dos adeptas. Y atención que el Oracle puede hacer mucho daño. Empieza a migrarlo Vendettavik. Se viene doble ataque. Doble ataque con Adeptas y con el Oracle. Cuatro sondas de daño. Cinco sondas de daño. Seis sondas de daño. Parece que no va a lograr demasiado... Demasiado por aquí con este ataque. Ya había spoteado el... El Stargate. Ya lo había visto Legacy. Aún así podía haber defendido mucho mejor. Porque salió justo de posición. Pero son solo seis... Seis sondas de daño a cambio del oráculo. Y estas adeptas que no pueden hacer mucho más. Yo creo que Legacy si no hubiera estado atento para... Para mirar ese... O sea, para spotear ese Stargate. Hubiera recibido muchísimo más daño. Porque sabiéndolo y aún así se comió parte del ataque. Ha sido... Ha sido una defensa un tanto... Un tanto dudosa por su parte. Vale, tenemos segunda base por parte de Vendettavik. El cual está intentando hacer daño con la asa de Taspern y no puede. Aquí el army es muy inferior para Vendettavik. En la defensa que solo tiene dos Stalkers contra cuatro. Van a caer esos Stalkers. Parece que consigue salvar uno. Ya que Legacy se empieza a centrar en el Nexo. Tenemos la producción de un Immortal por parte de Vendettavik. Que parece que puede ser suficiente para defender a estos cuatro Stalkers. Recordad que el Immortal es muy bueno eliminando estos Stalkers. Y tenemos Twilight Council por parte de Vendettavik. Que consigue defender satisfactoriamente su segunda base. Mientras sus adeptas están intentando colarse. Pero no ha hecho daño económico. El Stargate ya ha sido eliminado. Consigue colarse las adeptas. Pero tiene warpeos disponibles en Legacy para hacer esta defensa. Una sonda más. No va a conseguir llevarse mucho más. Ya tenemos la batería colocada por parte de Legacy. Y el daño económico que ha logrado Vendettavik es muy, muy, muy pequeño. Tenemos Robótica por parte de Legacy. Que ya tiene su segunda base funcionando. Su segunda base minando. Mientras que la de Vendettavik va un poco más tarde. El suple de ejército es favorable a Legacy por 6. Y el suple de obreros de hecho también por 4. Incluso... Vendettavik que no sufrió daño económico. Incluso así pierden obreros, pierden army, pierden todo. Se ve que le puso mucho... Le puso mucha fe en este proxy Stargate. En ese ataque temprano con Oracloss. Que fue... Fue defendido... Pudo haber sido mejor defendido. Pero igualmente fue bastante bien defendido por parte de Legacy. El cual de hecho hizo lo más importante. Que es ver el proxy. Consiguió spotear el proxy. Y así estar enterado del ataque. Con lo cual no surgió tanto efecto como Vendettavik esperaba. Se viene el engage. Vendettavik que tenía 2 Immortals. Podría haber sido suficiente si hubiera tenido una batería. Que apoyara a esos Immortals. Pero al no tenerla. No va a ser suficiente el ejército de Vendettavik. Que parece que está regalando esta segunda base. Está esperando a sus warpeos. Está esperando al siguiente Immortal. Tira rica a las ondas. Aún así no logra salvar a 3 de ellas. Parece que va a perder su segunda base en Vendettavik. Que está esperando también a la carga que le llega en 2 segundos. En apenas 1 segundo. Ya tiene la carga disponible. Está warpeando ahí unos cuantos silots para lograr defender. Pero ya viene el prisma de transposición por parte de Legacy. El cual va a enviar los refuerzos. Se viene la defensa por parte de Vendettavik. Un poco tarde pero mejor tarde que nunca. Mientras consiga salir de esta. Empieza a eliminar a sus stalkers de buena forma. Ya que los stalkers están disparando a los silots. Y los silots tanquean muchísimo daño. Parece que Vendettavik va a poder defender de muy buena forma este ataque. Sus inmortals siguen vivos. Y los silots consigue tanquear todo el daño. Pero atención porque viene el drop en la main. Viene el drop en la main con sus stalkers. Con las que va a intentar hacer algo de daño económico. Las baterías curando a las tropas de Vendettavik. Y parece que ha conseguido repeler el ataque. 21 de supli de army para Vendettavik. 7 de supli de army para Legacy. Que aún así iguala el supli porque tiene 39 obreros. Tiene ahora 41. Tiene 14 obreros más que Vendettavik. Vendettavik tiene el army. Pero Legacy tiene la economía. Legacy tiene la economía. Segunda base saturada para Legacy. Ya viene la producción de Immortal. Ya vienen los warpeos. Y vienen baterías por parte de Legacy. Para defender el más que previsible contraataque. Vamos a comprobarlo. Porque Vendettavik está viniendo por la parte inferior del mapa. Está comprobando si hay tercera base colocada. No hay prisma de transposición por parte de Vendettavik. Tampoco ha repuesto su segunda base. Así que parece que todo lo que viene por su parte. Va a ser dado con este ataque. Este ataque que. El cual si le sigue dando más tiempo a Legacy. Ya viene el segundo Immortal. Este ataque está ya completamente defendido. Vemos como se viene. Atención. Se viene prisma de transposición por parte de Vendettavik. Lleno de silots con carga. Vamos a ver que planea hacer con esto. Posiciona. El observador encima de la base de Legacy. Que no tiene detección para limpiarlo. Ya Vendettavik sabe de las fuerzas de Legacy. Que está sacando Immortals de esta doble robótica. Con lo cual. Yo creo que esto. En cuanto salgan estos dos Immortals. Esto va a estar completamente defendido. Pero atención. Porque se viene. Se viene el dropeo en la main. Por parte de Vendettavik. Eh. Legacy que había dejado bien posicionados estos stalkers. Para defender. Pero los silots carga. Pueden con ellos. Mientras empieza el multiataque. Legacy se había movido para defender. El drop en la main. Y pilla a Vendettavik. Desposicionado a Legacy. Pero la mayor cantidad de Immortals por parte. Eh. Van a hacer la diferencia. Junto. Junto con ese buen micro de Prisma. Hace la diferencia. Hace que. Eh. Legacy pueda defender. Atención. Porque está recibiendo daño económico en la main. Pero. Con esta batería. Más los stalkers. Ah. Que consiguen derribar ese World Prison. Y los Immortals. Que están siendo aquí derribados. Eh. Parece que Vendettavik. No va a poder hacer mucho más daño. Igual se lleva 8 sondas. Se va a llevar 9. Se va a llevar 10. Está haciendo el daño económico Vendettavik. Pero aún así. Eh. Tenemos que mirar aquí el Supli de Army. Eh. Bueno. El Supli General. De hecho. Tenemos que mirar el Supli General. Porque son 13 sondas para Vendettavik. 14 sondas para Vendettavik. Pero igualmente se viene el contraataque. Se vienen 3 Immortals contra solo 1 para la defensa. Ah. Y se van a venir aquí los Warpeos ofensivos por parte de Legacy. Que ya está enviando el resto de las fuerzas que tenía para defender. 14 sondas eliminadas por parte de Vendettavik. El cual ya pierde todas sus unidades en el frente. El Supli es muy favorable a Legacy. 74 a 45. Vendettavik intentando la defensa. Esos Silots no tienen carga. Y la sobrecarga de batería está demasiado lejos. Igualmente consigue acercar a sus tropas a la batería. Pero los Warpeos vienen por parte de Vendettavik para defender. Igualmente no va a poder con ese Micrido Prisma. Justo junto con todos estos Immortals. Esto parece el GG. Esto parece el GG. Tengo el sonido jodidamente alto. Espero que se me escuche gente. Ah. Esto parece el GG favorable a Legacy. No hay forma de que Vendettavik pueda defender esto. Se acabó la sobrecarga de batería. Saca a los muchachos para conseguir defender. Pero no parece que haya esperanza ya para Vendettavik con un solo Immortal. Contra dos Immortals. Contra todo este número de Stalkers. Contra este Prisma de Transposición. Tira el GG. Y la partida se la lleva el Legacy. Ah. Igual no se me ha oído nada gente. Espero que no estuviera tan alto como pienso que estaba. Vamos a bajar el volumen para la próxima partida. Y el Legacy que pone el 1 a 0 en la serie. Vamos con la siguiente. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Estamos en Pilares de Oro. Se me olvidó decir que el primer mapa hielo y cromo fue elegido por el Legacy. El cual le tocó el sorteo para elegir mapa primero. Este es el mapa elegido por Vendettavik. Y tenemos en la esquina superior derecha de color dorado, del color dorado de la Armada Dorada, al Protoss. Representando a la Vendettavik Community. Vendettavik. Un punto abajo. Y en la esquina inferior izquierda de color rojo. También Protoss. El ganador de la partida anterior representando al Team Oscillatory Universe. Tenemos a el Legacy. El cual ya está haciendo su clásico Pylon Scout. Se viene un gate por parte de Legacy. Todo normal, todo correcto. Su Scout que ya está muy rápido como siempre. Este Pylon Scout te asegura, a cambio de perder economía. Te asegura de espotear rápidamente si tu enemigo bachis. En cambio Vendettavik es raro pero no está enviando su Scout. Está abriendo siempre con doble gasera de inicio. Y no está enviando el Scout. Normalmente Vendettavik suele hacer Pylon Gate Scout. Esta vez no lo está haciendo. Parece que tiene algún tipo de plan. O quizá simplemente se ha olvidado de Scoutear en ambas partidas por nervios. A saber. Segundo Gate para Vendettavik. El Legacy todavía no está tirando su segundo Gate. Atención porque puede venir algún tipo de estrategia. O se le ha olvidado. De hecho parece que se le ha olvidado a Legacy tirar su segundo Gate. Si tiras tu segundo Gate a la vez que es Cybernetics. Eso ya va bastante tarde. Como Legacy deja su sonda posicionada en la segunda base. Para ver cuando Vendettavik quiera expandirse. Ya intentó Vendettavik en la primera partida un Proxy Stargate. No funcionó. Así que puede que cambie de estrategia. Puede que quiera expandirse rápido. El Legacy decide ir a investigar. A ver si hay otro tipo de Proxy. A ver si hay algún tipo de Chiss. Lo investiga fervientemente de hecho. Investigaba por ambas partes del mapa. A ver si hay algún tipo de Chiss. A ver como se hacía esto del Follow con Control F. Investiga por arriba. Investiga por abajo. No se fía nada de Vendettavik. Al cual le llama Kesovik. Que siendo un poco BM. Pero bueno. Aquí el señor Kesovik no se queda atrás con el BM. De hecho le hice un vídeo presentación ahí. Un vídeo de transición bastante, bastante. Disrespecto a el Legacy. A que si os interesa igual lo enseño o algo. Decedmelo por comentarios. Si os interesa ver esa mierda. Esa mierda un poquito BM. Un poco... Pero bueno. Pero bueno. Yo que sé. Decedmelo por comentarios si os interesa verlo. Vale. Tenemos por parte de el Legacy. Ya tenemos una Detta y un Stalker. Por parte de Vendettavik. Tenemos la Robótica. Y Doble Stalker. El Crono Busteado. Vendettavik que también está sacando una batería de escudos en su main. No se fía para nada. Y parece que se viene una expansión rápida por parte de Vendettavik. El Legacy que no consigue encontrar ningún... Ningún proxy. Porque no lo hay. A ver si... Me estoy equivocando del botón todo el rato. No consigue encontrar ningún proxy. Porque no lo hay. Y esta vez Vendettavik posiciona su segunda base antes que la de Legacy. Vendettavik posiciona su segunda base antes que la de Legacy. Así que un enfoque más económico para Vendettavik. Sobre saturación en la base principal de Legacy. El cual en cuanto se expanda su segunda... Tendrá bastante... Bastante de la saturación... De la primera. O sea... Tendrá bastantes sondas que transferir a su segunda. Mientras que Vendettavik ya tiene su nexo por la mitad. Se cura en la letra de Legacy. Va a empezar a hacer el daño económico. Una sonda eliminada por parte de Legacy. Parece que no va a lograr hacer mucho más. Vamos a ver si elimina... Dos sondas eliminadas por parte de Legacy. Que hace algo de daño económico. El supli es favorable de nuevo a Legacy en esta partida. Por poco tiempo. Porque ahora Vendettavik le supera. 11 de army para Vendettavik. 6 de army para Legacy. En obreros gana Legacy por 4. Que ya posiciona su segunda base. Parece que trata de defenderse con una batería de escudos. Saca su robótica. La robótica de Vendettavik ya lleva tiempo funcionando. Y produciendo ese primer inmortal. A 12 gates más por parte de Vendettavik. Que hasta un total de 4. Vamos a ver cual es la continuación de Legacy. Con Twilight Council. Con otro gate más también. Tenemos 3 gates por parte de Legacy. Ahora 4. Que empatan con los gates. Con el número de gates de Vendettavik. El cual tenía su robótica desde hace mucho más tiempo que Legacy. Y también va por este Twilight Council. Parece que Vendettavik saca la delantera. En cuanto a la segunda base. Y en cuanto a tecnología. Tuvo posicionado su robótica antes. Con lo cual ya tiene ese inmortal. Ambos con Twilight. A punto de salir. Mismo número de gates. Los warpeos empezaron antes para Vendettavik. Con lo cual. El supli de army es ligeramente favorable a él. 19 a 15. 32 obreros por parte de Legacy. Que sacó su segunda base. Mucho más tarde. Pero igual. Nunca paró de hacer obreros en la primera. Con lo cual a pesar de eso. No recibe. No tiene desventaja económica. Incluso va por encima. Se iguala el supli 54-54. Pero Vendettavik tiene un poquito más de army. Mientras que Legacy tiene más obreros. Legacy tiene más obreros. Tenemos la producción de observers anti-drop. Por parte de Vendettavik. Este observer hubiera sido mucho mejor enviarlo al scout. Porque Vendettavik en ningún momento. Vamos a verlo. Vendettavik en ningún momento scouteó. Ni siquiera envió una triste sonda. En ningún momento. Vendettavik está jugando completamente a ciegas. Y al jugar completamente a ciegas. Lo que le pasa aquí a Vendettavik. Es que tiene miedo. No sabe lo que le viene. No sabe la composición de Legacy. Así que tiene bastante miedo de lo que pueda venir. El Legacy en cambio sí que envía su observer. Envía observer. Envía alucinaciones. El Legacy con... Haciendo el buen scout. El Legacy tiene toda la información de la base de Vendettavik. Mientras que Vendettavik no tiene... Ni idea de que Legacy está expandiéndose a una tercera base. Vendettavik está jugando completamente a ciegas. Mientras que Legacy tiene toda la visión de su oponente. Vemos la carga en producción por parte de Vendettavik. El cual ya está sacando su primer disruptor. En cambio... El Legacy ha elegido Blink primero. Ya está sacando doble forja. Doble forja por parte de Legacy. Esto es muy raro porque el protos en el PvP suele sacar... Solo una forja y suele evolucionar solo el ataque. Hasta que lo tiene a más tres. Así que esto es una jugada un tanto extraña por parte de Legacy. Corregedme si me equivoco. Pero a mí esto me suena raro. Me suena raro. Vale. Tenemos batería de escudos en la... En la segunda base por parte de Vendettavik. El cual sigue jugando completamente a ciegas. Sigue jugando completamente a ciegas. No tiene ni idea de cuál es la composición de Legacy. No tiene ni idea de la existencia de esta tercera base. Vemos aquí la visión de Vendettavik. No tiene idea de absolutamente nada. Nunca es cauteo. Nunca es cauteo. Y si le llega un ataque... O si, por ejemplo... Aquí hay, yo que sé, 10 colosos. No tiene idea de cómo defenderlo. Vendettavik está jugando a las casitas. Está jugando a los Sims. Y si se lleva un Olin. Si se come un Olin. Si se come cualquier tipo de agresión. Se lo merece. Porque, de hecho, está muy, muy, muy defensivo. Está colocando sus observadores. Está sacando sus observadores. Pero no está haciendo scout con ellos. Sino que los tiene en modo de anti-drop. Parece que Vendettavik va a defender una expansión a... Una posible... No, parece que está escondiendo su ejército. Está enviando el Legacy muchos... Muchos scouts. Y parece que... Que no quiere revelar su composición. Pero esto es una tontería. Porque Legacy ya lo ha visto de sobra. Tenía hasta no hace mucho un Osever aquí que fue destruido. Y con las alucinaciones... El Legacy ha visto de sobra cuál es la composición de Vendettavik. Sabe de la existencia de este disruptor. Y sabe de la existencia de estas fuerzas. Igualmente... Tenemos ventaja de supli para Vendettavik. No por obreros. Porque Legacy tiene ahora mismo 10 más. Con la colocación de esta tercera base. Sino por Armi. Tiene Vendettavik una ventaja de supli de Armi de 24. Llega el prisma de transposición por parte de Vendettavik. Y parece que se viene a la agresión. Se viene a la agresión. Empieza a movilizar su ejército a la ofensiva. Vamos a ver el Legacy dónde está posicionado. El Legacy que lo espera a mitad del mapa. Parece que Legacy sabe que... Que ha salido. Aunque creo que... En realidad creo que no lo ha visto. Creo que no tenía observadores posicionados. Pero sí. Ahora sí que lo sabe. Ahora sí que lo sabe. Porque Legacy tenía un observador posicionado en la mitad del mapa. Empieza el engage. Esa cantidad de silots con carga es muy amplia. La nueva purificadora. Que no consigue impactar. Pero igualmente la cantidad de silots carga es muy, muy, muy grande. Aquí Vendettavik que no está migreando de la mejor forma. Está enviando a sus silots a la muerte. Parece que ya los envía... Ya los hace retroceder. Pero igualmente el Legacy yo creo que está en problemas. Hay demasiados silots carga por parte de Vendettavik. Muchísimos stalkers. Ese inmortal. La nueva purificadora que parece que ha matado más silots que stalkers. Que lo que ha podido hacer. Pierde el Legacy. La sobrecarga de batería. Y esto pinta muy mal para él. Hasta el punto de que tiene que dar el GG. Este all-in a dos bases completamente a ciegas por parte de Vendettavik. Un all-in a dos bases. O sea, no ha ni siquiera hecho scout. Simplemente se ha defendido. Ha puesto esos observers en modo anti-drop. Se ha dedicado a warpear. A hacer sus warpeos. Y en cuanto ha visto que tenía una fuerza considerable. Lo ha enviado. Y la diferencia. Esto ha sido. Más que nada Billord Erwin. Porque Legacy tomó su tercera base. Mientras que Vendettavik. Que hizo un gran número de stalkers. O sea, de stalkers. De silots con carga. Que los Blinkstarkers no pudieron limpiar. El silot absorbe muchísimo daño. Y gracias a esa composición con silots carga. Vendettavik consigue llamarse la segunda partida. Hay que decir que Vendettavik no ha jugado para nada bien. O sea, no puedes pretender ganar una partida. En la que ni siquiera sabes lo que está haciendo tu oponente. Vendettavik se ha dedicado a jugar a las casitas. Se ha dedicado a jugar a las casitas. Aún así se lleva la victoria. Pero se lleva una victoria bastante, bastante inmerecida. Se ha llevado una victoria por composición. No por habilidad. Así que Vendettavik poniendo el empate a uno en la serie. Que queda totalmente abierta para la tercera partida. Vamos ahí. Hoy vamos a reaccionar nuestro mundo de casa. Y con él, nuestro legado. 3, 2, 1, tiempo. El primer mapa fue escogido por Legacy por sorteo. El segundo por Vendettavik. Y ahora tenemos este submarino escogido también por Legacy. Y en la parte inferior derecha del mapa, de color dorado, tenemos al Protoss Vendettavik. Representando a la comunidad Vendettavik. Y en la esquina inferior, ya no sé ni de lados. En la esquina superior izquierda, de color rojo. También Protoss. Representando al clan Oscillatory Universe, tenemos a Legacy. Empate a uno en el marcador para estos dos jugadores. Legacy con su ya clásico Pylon Scout. No quiere recibir ningún tipo de chis por parte de Vendettavik. El cual ya tiene su Gate. Vemos como Vendettavik vuelve a no hacer Scout. Esta vez envía a la sonda a recoger minerales en vez de hacer Gate Scout. Como suele hacer él. Viene un gas de camino para Vendettavik. Parece que no va a sacar los dos gases de golpe como antes. Vamos a ver que está haciendo el Legacy. El Legacy con la producción de su Gate. Todo normal. Ambos están más o menos igualados. El Legacy tratando de entorpecer la construcción del segundo Gate. El cual lo consigue, de hecho. Vemos como Vendettavik ya posiciona su segundo Gate. Muy tarde Vendettavik con la transferencia de obreros a sus gaseras en todas las partidas. Vendettavik sacando su segundo gas. Ahí ya posiciona a sus obreros en la gasera. El Legacy que está sacando ya su segundo Gate. Saca Cybernetics. Todo tranquilo, todo normal para ambos. De momento. Tenemos segundo Pylon dentro de la base para el Legacy. Así que no va a haber un proxy por su parte. Al menos no lo parece de momento. Vamos a ver como avanza todo para Vendettavik. El cual ya también está con la producción de su Cybernetics Core. Segundo Pylon dentro de base. Así que no va a haber proxys de momento. El Legacy muy activo buscando proxys durante las tres partidas. No se fío para nada de Vendettavik. De hecho Vendettavik ya intentó ese proxy Stargate en la primera. El Legacy hizo bien el no fiarse porque si no era un billorder que de hecho hizo... No hizo mucho daño pero si Vendettavik lo hubiera conseguido realizar con doble oráculo más el ataque con adeptas y demás. Presumiblemente hubiera ganado la partida porque le hubiera dejado totalmente sin economía. Y lo hubiera completamente dejado por detrás. Igualmente el Legacy que hizo bien en tener la visión del mapa, en tener el Scout. Consiguió detenerlo bastante fácilmente. Igual cometió algún error. Pero bueno, se viene Proxy Pylon por parte de Legacy. Proxy Pylon por parte de Legacy. Mientras que por parte de Vendettavik tenemos ya Robótica en la base principal. No hay expansiones por parte de ningún jugador. Aquí ya Vendettavik va a colocar el pilón en su segunda base. El doble Stalker que ya está siendo enviado por parte de Legacy. Tenemos Proxy con Gate. O sea, va a ser Proxy for Gate para Legacy. Vamos a ver porque ya llega el doble Stalker. Vendettavik cancela su Pylon. Son 3 Stalkers contra 2. Esto lo tiene ganado Vendettavik. Que Legacy lo sabe y va a retirarse. Simplemente quería hacer una pequeña presión. Ah, consiguió llevarse una sonda de hecho. Y la cancelación de ese Pylon. O sea que es favorable de momento el enfrentamiento a Legacy. El cual ya junta 4 Stalkers. Y este Proxy... Este Proxy Gate de momento. Vamos a mirar en su base principal. Porque ya son 4 Gates. Esto es un 4 Gate, gente. Esto es un 4 Gate. Esto es un 4 Gate. Se va a venir el chis por parte de Legacy. De hecho, un chis para nada escondido. Vamos a mirar la visión de Vendettavik. Aquí tenéis la visión de Vendettavik. Esto es la visión de Vendettavik. No hizo Scout en ningún momento. Vendettavik... Sorry por marear ojo en la cámara. No hizo Scout en ningún momento. Está sacando segunda base contra un 4 Gate. O sea que está muerto. Vendettavik está muerto. Rip. Rip Vendettavik. Merecido totalmente. No hizo Scout. Y se va a comer el 4 Gate en toda su puta cara. No hizo Scout y se va a comer el 4 Gate en toda su puta cara. Viene el ataque de Legacy. Viene bastante fuerte con 8 Stalkers. Pero Vendettavik ya tiene el Immortal. El Immortal mucho antes porque esa radótica salió bastante pronto. El cancel de la batería por parte de Legacy. Esa batería era completamente vital para defender el 4 Gate. Si sale esa batería. Este Immortal hubiera dado buena cuenta de todas las fuerzas de Legacy. El segundo Immortal que ya está a punto de salir para Vendettavik. Que ahora tiene... De hecho tiene ventaja contra el 4 Gate. Tiene ventaja contra el 4 Gate. Aún así el Legacy va a cancelar la segunda base. Si hubiera salido la batería. Yo os digo que lo para Vendettavik. Tercer Immortal ya casi construido para Vendettavik. Con 3 Immortals. La robótica de Legacy acaba de salir. No tiene ningún Immortal todavía producido. Simplemente va a producir ese Prisma de Transposición. Para mi crear de mejor forma sus Stalkers. Pero con 3 Immortals. Si hubiera salido esa batería. Ya digo. A Vendettavik hubiera podido defender su segunda base. Igualmente Vendettavik ya está haciendo baterías en la principal. Investigando la carga. Parece que va a poner una composición similar a la de la partida anterior. El Legacy que se posiciona. El modo... Yo creo que le quiere blinkear en la main. Pero no tiene todavía Toilet. No tiene Blink. Parece que se está colocando aquí simplemente para que... Para que Vendettavik no consiga ver sus fuerzas. Llega el Prisma de Transposición por parte de Legacy. Vendettavik ha salido. No está a rango de sus baterías. De hecho. Se viene el enfrentamiento, gente. Se viene el enfrentamiento. Le va a warpear Silots en la cara. Y Vendettavik está saliendo de su base. No debería hacer esto. Porque los Silots van a tanquear un montón de daño. Y necesita esos Immortal Groups para la defensa. Vendettavik que comete un gravísimo error saliendo de su base. Igual podía haber defendido al amparo de estas baterías con sobrecarga. Pero eso hubiera sido posible si no hubiera salido de su base. Mientras que regala a esos Immortals en un engage totalmente negativo. Parece que Legacy tiene la ventaja en esta segunda partida también. Lo veo muy mal para Vendettavik. Lo veo extremadamente mal para Vendettavik. Al paso de que si ese Immortal cae y ese segundo Immortal no sale. Esto es GG. Legacy que está atacando el Pylon para que Vendettavik no pueda warpear de sus dos únicos gates. Vendettavik ya la única esperanza que tiene es este Immortal. Pero son 19 sondas abajo. Esto es GG. Esto es GG. A buenas horas de sobrecarga de batería. Estos dos Immortals siguen aguantando. Pero esos Silots tanquean muchísimo daño. Esos Silots tanquean demasiado daño. Vendettavik sale del rango de su sobrecarga de batería. Y esto es GG en una partida que si esto llega por algún milagro a ganarlo Vendettavik. No se lo hubiera merecido para nada. Completamente. Más que nada porque primero. La visión de Vendettavik es esta. O sea Vendettavik no hizo absolutamente nada. Ni siquiera hizo el primer scout. Así que te comes un Forgate colocado en el centro del mapa. Con dos cojones. O sea esto no estaba prácticamente. Bueno si que estaba un poquito escondido. Pero esto envías a una Vendettavik y lo ves. O sea. Luego la decisión de salir a. Bueno estaba posicionado para defender su segunda base. Pero por el número de tropas que te había enviado de Legacy. Tú ya deberías saber que eso era un Forgate. Primero cómo vuelves a poner la segunda base después de ser cancelada. Y segundo cómo regalas a todo tu ejército. Yo creo que. Bueno de hecho lo sé. Vendettavik que. Vio como una oportunidad de eliminar a todos los Stalkers. Con esos tres Immortals. Lo que hizo muy bien en Legacy. Es dropearle a esos Silots. Que empezaron a tanquear daño. Aún así el daño dirigido. Fue. Fue realizado por Vendettavik a los Stalkers. Pero esos Silots igualmente estuvieron también pegando y demás. O sea que fue Billordelwin por parte de Legacy. Que también me creó mejor. También la planeó mejor. Estuvo durante toda la serie mucho más atento. Vamos a ver la visión de Legacy. Estuvo mucho más atento. Tenía visión de. Como mucho se hubiera comido un proxy aquí. Pero tenía todo el rato visión. Estaba todo el rato buscando proxys. De hecho en la primera partida. Yo creo que la primera partida fue la única. En la que Vendettavik más o menos. Propuso algo más o menos bien. Con el scout. Con intentando llevar la iniciativa y demás. Pero el Legacy de nuevo. Mucho más activo jugando mucho mejor a Starcraft. No simplemente jugando a las casitas. El Legacy buscó. Nunca se fió del rival. El Legacy buscó los proxys. El Legacy tuvo un juego mucho más. ¿Cómo decirlo? Lo estaba pensando antes de castear las partidas. Como que el Legacy está mucho más acostumbrado a la competición. ¿Y a qué me refiero? El Legacy ya sabéis que se apunta a muchos torneos y demás. Y compite prácticamente a diario. Y ya no solo por nivel. Sino por... No sabría cómo expresarlo. En cambio Vendettavik que ha jugado como... Ha intentado hacer alguna especie de plan. Y se olvidó de los aspectos más básicos del juego. Como por ejemplo scautear. Esta es toda la visión que tuvo Vendettavik a lo largo de la partida. O sea, nada. Y en la segunda partida igualmente. Nunca hizo scout. Nunca, nunca, nunca hizo scout. Así que mucho que mejorar por parte de Vendettavik. Muy bien jugado por parte de Legacy. Salvo por... Por ese Billordard Win de la segunda partida. Y nada más que decir, gente. Espero que os haya gustado. Una serie cortita de PvP. Han sido partidas muy, muy, muy cortas. Pero es a lo que se presta el matchup. Así que nada, gente. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad el buen like. Y nos vemos en la próxima partida. Ya perteneciente a la jornada 4. Os dejaré... De hecho... A ver si me acuerdo. Habréis estado viendo la tabla clasificatoria sin actualizar ahora mismo en pantalla. Así que solo tenéis que sumar dos puntos a LLG y un punto a Vendettavik. Para saber cómo queda de momento la clasificación. Así que nada, gente. De nuevo, si os ha gustado, dejad un like, la suscripción. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.